No la ponen así amontonado, la pongan así regada y ya extendida. ¿Cómo es todo eso? Así ve. La gente va a pasar ya de una beja. Mira, la chismosa, te voy a dejar de un zapatazo, van a ver chismosa. Entonces tienen que dejarla ya extendida. Ajá, siempre la gente la va a querer ver como que cuál es. Tengo vuestras pantalones. Sí, cama, para... Para bicho bar. Para hombre. Para muchachos. De niña. Sí, para muchachos. Para muchachos. Cama, la de niña dice. Está bailando. Y la de niña aparte. Ay, qué miniatura. Malos pedazos de tela. Ay, poín, para suyo, poín. Cama, mire estos chores, ve. Para chugas, chugas, vuelve loco. Yo le voy a robar uno de nosotros. ¿No le puede robar? No. Para mi marido, sí. ¿Dónde está tu marido? A ver. Trabajando, anda. Yo le voy a robar el baño con cartón. Ah, hasta allá estaba. Es que está, no, de la planta quizás. Ajá. ¿Y a ti? Allá está con el cartón. Oigan, ¿qué? Pero sí, ropa chiva. Tiene que ser otro baño del dos. Dice, dice que hay que hacer el baño del dos. Sí, haciendo el baño con cartón, andaba de. Oye, pues. Y que, mira, el chore. Sí, mira, el chore es más bonito. Miren, el chore es más bonito. Miren, estos ven. Levy, nosotros también usamos chore. Uy. Toma, mira, tocaste el pantalón, qué rico es el pantalón. Sí, este me queda a mí. No, 34, no me queda. No, no le queda, le queda muy grande. No, mira pantalón. Este le queda... ¿Al gordo, melo o a chico? O a chico. Estaré que era un bicho como chiva. Sí. Sí, para chiva, chiva. Pero están chivos. Miren los chores que usted se pone de cama. De cama, la forma de cama. Esos son los chores que usted se pone, miren. Sí, no, de esto no. Antes me ponía de esto, ya no. O ya no se pone de vestir. Mi camisa blanca, pasaron de moda su camisa blanca, porque era presa antes. Sí, por la camisa blanca. Ajá. ¿Y por qué? Porque era preso, ¿eh? Porque era preso. ¡Meta, ahora sí! Ya me va a caer bien así. Yo me siento bien. Sí, es que... Ajá. Más así, como más relajado. Sí, más relajado. No es como que si andas una camisa blanca, un pantalón, un chore, algo... Claro, sino que andas con aquello de que... ¡Ay, se me va a ensuciar o se me va a manchar o algo así! Ajá, cabal. Y miren, ya al fondo ya llegaron los pupuseros, ¿vien? Sí. Está bonito. No, va a alcanzar la mesa quizás para así. Sí, está bonito. No creo. ¿Puedes poner otra? Ajá. ¿Quién es? Ah. Tú yendo. Mi yendo. ¿Qué pasó, yendo? ¿Qué andas haciendo, yendo? Poniendo esto todo en el... Ah, lo de los juguetes. Ah. La cinta amarilla. Ah, la cinta amarilla, es cierto. Para que se vea más bonito y más ordenado. Cabal. Nosotros también pensábamos eso mismo, va. Pero el problema es que las muchachas supuestamente les agarró la tarde, por eso es que vienen ya bien tarde. Vamos a poner los zapatos aquí. Se durmieron. Se durmieron, yo creo. No, pero los zapatos creo que todavía no. Ajá. Oye, no va. Imagínate ahorita apenas a calentar, hermano. Ajá, apenas a calentar la plaza. Ah, pero imagino que así como ellas que son, tienen experiencia, ¿no? Sí. Es como pan comido. Ajá. Es como pan comido para ellas. ¿Cómo es? Tronando y lloviendo. Tronando y lloviendo. Ajá, cabal. Oh, miren qué ropa tan bonita. Chores para niñas, para mujeres. Qué bonitas están. Esas son camisas, ve. No, esos chores, ve. Ajá. Sí, aquí están esos chores. Como veis que tocó estos chores, dije. No, hombre. Está bonito. Vamos a ver aquí la ropa de bebé. Ropa de bebé. Hola, Angie. Mira, ya no estoy doblando. Ya estás doblando, Angie. Vaya, está bueno. Pero sí está bonita. Todas las camisas en casa para ir juntas. Saludé. Ah. ¡Ah! Ah, el dron. Vamos a ir a ver allá cómo vamos. Vamos a ver aquí. Aquí está lo de la ropa. Aquí están los juguetes, pero esto creo que ya lo van a quitar. No sé todavía. Este. Aquí todavía siguen organizando los juguetes. Y, hola, Chelito. Aquí está el otro chelipero. Miren, me esperen, me esperen. Aquí veo un chelito y aquí hay otro chelito. Sí se parecen, va. Sí se parecen. Sí, sí. Y aquí vamos a ver la decoración. Ajá, la decoración. Vamos a ver allá con los vistas. ¿Ves? Está más o menos la decoración. Vamos a ver aquí cómo andamos. Hola, Diana. ¿Qué estás haciendo, Diana? Tratando de poner aquí una cuanta, globos. Ah, sí, para que se vea más bonito, va. Eso. El sol no nos va a dejar mucho tiempo. Ajá, es cierto. Pero para que se vea que sí es una fiesta de niños y así va. ¿Me veas más o menos? Ajá. Voy a ver también a las organizadoras de los tickets para ver cómo si ya están listas o no están listas. Ah, aquí dice ticket, ¿eh? Ah, pero ese es el ticket de la bebida, creo, no sé de qué. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Hola, la Nayeli de secretaria. ¿Cómo ha cambiado, Ella? Ni sabe qué va a ser. La Nayeli de secretaria. ¿Por qué te vienes a rebañar acá? ¿Por qué te vienes a rebañar? Que vaya a buscarse a hacer allá. Que le puede estar, Lady, en la boca. Sí, es cierto, es cierto, Nayeli. ¿De ir a trabajar allá? No puedo. A ver, entonces, espero que quieras hacer las cosas allá. A ver, tienes. No, hombre, pero sí vinieron bien tarde. El problema es que dicen que las muchachas llegaron bien tarde también, dicen. Hola, hola. Imagínate, la noche se suponía que ya tenía. Hola. Ajá, ya tenía, ajá. Y es que el problema es que si se van llegando de las personas que quieren, van a estar la fila esperando. Esperando, cabal. Y esto es lo que... No, van a estar pendientes a todas las personas, pero... Ajá, cabal. Y no es como que... Bueno, ojalá que... Bueno, que así como ellas que tienen experiencia, tal vez sacan más rápido las... Tal vez. Dependiendo de cuántas planchas trae y todo eso. Ahorita ya están poniendo las cosas. Ajá, cabal. ¿Qué es aquí? Aquí es... Nayeli, explícale, Neno, qué es aquí. ¿Qué es aquí, vos? ¿Qué es aquí, vos? Ay, Nayeli, tú es la secretaria. Vamos a estar viendo lo de los duis. Vamos a ir tachando y luego también le vamos a entregar las cucharitas estas. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ya tiene... Ya tiene dos, dos, tres, cuatro. Ahí nos atamos. Dos asistentes. Uno, dos, tres. Uno, dos, uno, uno. ¿Evo por qué será que se te escucha cortado? No, pero así... Esto supone que es bueno, men. No sé por qué no llega la señal. Ajá. Es cierto, venía una... No echaron las... No es... Pero... Es que es claro. Ajá. Tenemos todavía bastante tiempo para que empieces. Ajá, eso es cierto. Las habas de los guineos, ah. ¿Quién? Las pupusas, sí. Ah, sí, también. Están te separados por las pupusas. Y yo ando gran sequía, no sé si puedes agarrar agua. Sí, agarrar agua ahí. Sí, es para todos. Es para todos. En el vino anda una botella de agua, yo si quieres agarrarla, está algo. Y los otros... No quiero ir a ver las pupusas. Vamos, vamos, vamos a ver las pupusas. Vamos, vamos, vamos. No, no, agarrar agua, no más. El problema es medio, te le da a ella. Ajá, agarrar agua. Eso, cabrón. Ahí está, cabrón. Oye, ella, ella, ella. Ahí está hecha. Bueno, no. Es que cómo está el secretario ahora por eso. Ah, con razón. Es que hay un poco más cerca de Chile, la poquita. Vamos a ver aquí cómo van. Vamos a preguntarle. Hola, hola. ¿Cómo van? Ajá, si... Si creen que... Si llegan hasta la hora, porque supuestamente los nueve van a empezar. Salen a tiempo. Ah, salen a tiempo, cabrón. Porque supuestamente a las nueve y esto ya va... Me imagino que la gente ya va a venir. La gente en esta zona es un poco madrid. Estamos aproximadamente como una hora ya para comenzar. Ajá, cabrón. Ajá, cabrón. La gente es bien madrugadora. Ajá. Y ya ya se van a ir acercando, acercando, acercando. Vamos a ver aquí. Hola, hola. Aquí cómo vamos. Mira, ve que veo que como van, como que son dos a tres o cuatro, cabrón. Se escucha eco. Ahí viene la otra santa. Mira, ahí viene la otra, la ayudante de la santa. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, nosotros decimos que sí. ¿Ustedes? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Aquí ya, con todo ya, a iniciar. Yo pensé que ya habían. Bien. En carrera, pegué. Ah, desde allá. Yo pensé que ya habían, pupusa. No, todavía no. Ahora están empezando. Ah, preparándose ya. Ya están obligidos, porque no iban a venir. Ajá, nosotros pensábamos que ya no iban a venir. Nos vamos a quedar sin pupusa, decimos. Y con la hambre que andamos. No, 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 no. Pero ya ahora está. Sí, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Crees que sí salen a la hora que van a comenzar? Bueno, estamos aproximadamente a las nuevas, vamos a comenzar con este. No, no. Entonces, ¿será que sí salen a tiempo todavía así acá? Sí, ustedes son expertas para allá. Ajá, estoy viendo que, mira, una, dos, tres. Es cierto. ¿Cómo vas a dejar que echar? Es cierto. Yo creo que las manos no le van a hacer falta, las planchas le van a hacer falta. Porque rapidito. Sí. ¿Verdad que una vez sientan los fuegos, se calientan? Ya empiezan con todo. Y con mi solo, me imagino, ¿cuál lo van a echar? ¿Solo eso? ¿Solo eso? Solo fíjole con queso. Sí, sí. ¿O le va rápido? Sí, es rápido. Va a ustedes así como que ya tienen experiencia, ya como que estén en holocaulta ya, una tras otra, tras otra, es cierto. Mire, y solo está el guacalada, trae. No, hombre. Trae más. Ah, o sea, que tiene más. Están preparadísimos, dice. Sí, lo que con el guacalada no le va a hacer mi testigo, rapidito. Sí, es cierto. Ah, vaya, ahí le vamos a venir a guardar. Vaya, ahí le vamos a guardar. Es cierto, pero yo los veo bien organizados a todos, fíjate. Unos amasando cosas, ingredientes, otros aquí los con la masa, otros con la plancha. Otro con la plancha y así. ¿Cuándo te ves que ven bien? Ajá, acabando. Es cierto. Está bien, bueno. No, 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 el tambo. Nando te habíamos confundido, amiga. Yo no sabía cuál era Nando, yo hablando de Nando y nos movía. Ay, no. Está bien, bueno, lo dejamos. Venimos cuando ya nos llegue el horno de la pupusa para venir a comer ya. Ay, yo venía en carrera. Es que me iban a mandar a comprar mejor pupusa, ¿por qué? Es que... Es que como le agarraba tarde a ella. Ajá, le agarra la tarde. Bueno, como los de neyón y café tomé. Tengo hambre. Yo venía pensando porque como según aquí iban a estar ya ellas, ¿te acuerdas que dijeron que cuando veníamos ya podíamos pedirle apoyar? Entonces yo dije, qué rico, cuando lleguemos ya vamos a pedir una, otra pupusita y vamos a comer. Ajá, es cierto. Pero es que vaya, cuando fue la ayuda allá arriba, me acuerdo cuando ya estaba, este... ¿Cómo se llama la familia de la Nayeli? Este... ¿La Edi? La Edi. Ajá, vaya la Edi. No, hombre, la Edi. Desde que nosotros llegamos ya había pupusas calientitas. Y café nos tenía también. Ajá. Sí, para eso pensé. Yo no lo mismo pensé, pues... Ajá. Queremos acá rápido. Imagínate que son como dos mil pupusas. Montón de pupusas. Montón. Que seba. Bastante. Sí, es cierto. Bueno, aquí ya vemos ya todo organizado. Bien bonito todo. Ajá, lo de los juguetes. Este, la ropa. Por allá, ya los víveres. A ver, eh. Las bolsas. La decoración del diablo que ya está... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ese cuadro. ¿Qué es lo que se llama? Con la vejiga sí la regó. ¿Ah? Con la vejiga sí la regó. ¿Por qué? ¿No la hubiera hecho de otro color? No, es que ya la Diana no lo está haciendo aparte. Es que la del diablo no le había puesto nada. Pero eso es aparte para que se vea un poco más como fiesta de niños. Pero hubieran hecho por lo menos una flor verde, una rosada, una roja y una blanca. Y ya después combinarlo. Sí, sería bueno. Sí. Uno, dos, tres. Y luego el... El hino y el este otro también lo van a comunicar aquí. No, no ha venido. ¿Cómo se sabe? ¿Qué la va a hacer? Este... Uno, dos, tres, cuatro. Quiero ver, viene un payaso y también va a estar chistín, creo yo. Ajá, colaborando. Vamos a poner a cargar la batería después de otra nueva. Que la van a arreglar de vacila a él para este chiste. Ajá, caballo. Uno, dos, tres. Vamos a acabar las cines. Uno, dos, tres. Estamos quiñando y chistín que lo van a estar desesperando. Hola, hola, hola. Chistín. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. No ha venido todavía. Hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Nada, nada, nada. Ahí vamos a chistín. Perdón.